No puedes ir en pelotas por el pasillo, te lo he dicho muchas veces. Trabajo en una zapatería y soy hombre lobo. Hasta ahí todo normal. El problema es que no es algo que puedas contar a todo el mundo, ¿no? Mi familia no me respalda. Que a ver a quién he salido, dicen. Que si las malas compañías y empiezo a tener problemas en mi trabajo. Que a ver cómo viene usted sin afeitar, dice mi jefe. Pero hombre, esas uñas. Yo tragando. Bastantes problemas le he causado ya. Que me comía a su señora y a su chico el mayor. Bueno, es que ese día me puse a reventar. O ese día y todos los días. Si es que ya no me entran los pantalones, me he tenido que comprar un chándal. Bueno, y mis amigos me han dado de lado. Que dicen que soy demasiado directo con las tías. Así que, aunque tengo esta doble personalidad, me encuentro solo. Y ya no salgo. Me llamo a una puta y me la como. Claro, sí que entra una dinámica de apatía y terror. Ayer vino el inspector de gas y me lo comí. Ah, así que tengo las fugas todavía en toda la instalación, ¿no? Todo el día con las ventanas abiertas. Bueno, menos mal que soy hombre lobo. Bendito pelo. Bueno, pues eso. Que me gustaría. Mi ilusión es entrar en gran hermano o supervivientes. Seguro que lo gano. No, 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 no.